¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Sobre la Net. Hoy en un segmento Hablemos de Volleyball y tenemos a nuestro primer invitado en esta sección que se llama, por supuesto, no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce, pero vamos a decir su nombre, por supuesto, el profesor Juan Gala, entrenador de la selección masculina de Volleyball y gran responsable de todo el fenómeno que se está viviendo con el Volleyball masculino en la actualidad. Noto un furor lo que ha causado el Volleyball masculino estos últimos años en el país, algo que no habíamos visto antes y que seguramente vamos a estar conversándolo con él. Muy buenas noches, bueno, muy buenas tardes, Tony, bienvenido al programa. Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están viendo Sobre la Net y sí, hoy día vamos a tener una conversación muy interesante acerca del Volleyball masculino con el profesor Juan Gala. Mayumi, después de tanto tiempo te vemos. Bienvenida al programa de Invenida Sobre la Net. Buenas tardes a todos. Sí, después de bastante, así que vamos a darle una bonita entrevista a todos. Bueno, y aquí también estamos nosotros, por supuesto, el profesor Juan Carlos Gala. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? La afición y en primer lugar saludarles a ustedes porque están haciendo su primer programa con el Volleyball masculino del país. Así que muy agradecido por darme esta oportunidad y poder explicar y poder explicar lo que va, lo que le ha sucedido y lo que puede suceder a partir de ahora. Antes que nada, permítame preguntarle, digamos, para humanizar un poco toda esta entrevista. ¿Cómo ha vivido estos días en cuarentena? Digamos, sin tener lo que hacía todos los días, que era hacer Volleyball, debe haber sido muy duro. No, sí, es difícil porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a salir en la mañana aquí y llegar a la noche, sí. Prácticamente nuestra casa es para descanso. Ahora bien, la salud está por encima de todo, ¿no? Sí. Nosotros estamos en la Liga Nacional Femenina y la Federación tomó la decisión de clausurar la Liga. Muy buena decisión. Y a partir de ahí todo esto ha sido muy difícil, ¿no? También tengo la familia lejos, ¿no? Y se hace difícil, ¿no? Poder... Pero bueno, ya nosotros a partir de principio de abril comenzamos haciendo los trabajos por videoconferencia, hablando con los muchachos, haciendo algunos ejercicios de preparación y ahí fuimos acumulando el tiempo. Pero sí, el objetivo es cuidarnos para poder seguir trabajando, ¿no? Sin salud no hay nada. Muy cierto. Tony, ¿por qué no inicias con esta entrevista? Ya que tú siempre marcas la pauta en el programa para que no nos vayamos por los palos. Justamente porque estamos haciendo un programa especial para el Volleyball masculino, hay que repasar lo que ha significado la llegada del profesor Juan Carlos Gala para el Volleyball masculino, porque nosotros hasta antes, cuando nos dieron los Juegos Panamericanos, el Volleyball masculino estaba en último puesto del ranking mundial. Y esto no es broma, estaba en último puesto, teníamos cero puntos, no habíamos jugado ni un solo partido. Solo habíamos ido a un sudamericano en el que habíamos quedado octavo lugar. Y desde que llegó el profesor Juan Carlos Gala, hemos ido subiendo la cantidad de partidos ganados. El primer año no ganamos ningún partido, pero jugamos. El segundo año ganamos dos partidos. Y el año pasado ya ganamos cuatro partidos y una copa de plata importante para la selección masculina de Volleyball. Entonces, la pregunta para Juan Carlos Gala es, ¿cómo es que ha sido este proceso de encontrar un equipo que estaba en el último lugar del mundo y comenzarlo a traer al Volleyball masculino actual? Mira, Toni, te voy a decir algo. A veces nosotros los entrenadores lo primero que tenemos que identificar que es lo que tenemos, ¿no? Si la entrada... Técalo. Ahora sí. Sí, ahora sí. La entrada hubiera sido distinta. ¿Por qué? Porque si yo hubiese empezado por las categorías menores, por las categorías abajo, hoy no hubiese volvido a ver. Parece que estamos teniendo unos pequeños problemitas con el profe. Sí. Sí, bueno, vamos a esperar un momento al profe que vuelva. Mientras tanto, tú... Sí. Ahí está, creo, ¿profe? Ah, no, es el audio de Mayumi. Mientras tanto, Toni, había una información interesante que tenías con respecto a los calendarios, ¿no? Sí, la Federación Internacional de Volleyball ya ha tenido... o sea, ya actualizó su calendario, actualizó el ranking también para todas las personas que quieran ver el ranking. Y también ya puso su calendario para el año 2020-2021. Ha reestablecido la temporada de ligas. A partir de ahora, la liga... la temporada de ligas del 2020 se va a jugar desde el primero de junio de este año hasta el 18 de abril del próximo año. Disculpenme que me acerque tanto, lo que pasa es que la miopía no me deja. Y de ahí tenemos las finales del Campeonato Mundial de Clubes, la League... el Volleyball Nations League, la BNL, que se va a jugar entre mayo y junio del próximo año. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que eso suena tan raro ahora porque... Tokio 2020. Se van a jugar en... del 23 de julio al 8 de agosto y los campeonatos continentales están programados entre el 19 de agosto y el 19 de septiembre del próximo año. Lo raro de este calendario es que no han incluido los mundiales de categorías base, no han incluido los mundiales de categorías sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21, que el único que tenía sede era el sub-18 en México. Así que... eso es lo que está sucediendo ahora en la Federación Internacional de Volleyball. El calendario de playa tampoco ha sido reiniciado y creo que ya estamos de vuelta con el profesor Juan Carlos Dala. Así es. Profe, ¿estamos de vuelta con usted? Oye, sí, chica. El problema es que me llamó y me tumbó todo el mundo. Yo le decía a ustedes, ¿no? De que nosotros tuvimos que invertir en la pirámide. ¿Cómo te puedo decir? Mira, nosotros no podíamos empezar con las categorías menores porque hoy no estuvimos hablando de bolíos masculinos. Nosotros utilizamos la estrategia de comenzar de arriba hacia abajo. Es decir, un grupo de jugadores que estuviera entre la edad de 20 a 26, 27 años, ¿no? Inicialmente salvando el grupo porque no teníamos nada. Nosotros hicimos una convocatoria y ahí invitamos a todos los jugadores del país. Sí, a todos. La convocatoria fue abierta. Sí, porque hay cosas que no, no. Nosotros invitamos a todo el mundo. Y de ahí seleccionamos lo mejor que había en el país. Y a partir de ahí empezamos a crear la base desde arriba. Es decir, encontramos un grupo de atletas que estaban interesados en hacerlo. Porque lo primero que hacemos nosotros es decirle el programa que tenemos. Porque hay atletas a lo mejor que no soportan el trabajo. Entonces, lo primero que hicimos fue eso. Explicarle, decirle cómo se iba a encaminar el trabajo. Y logramos tener un alrededor de 18 atletas comprometidos, que es lo más importante. Entonces, nos dimos la tarea de ir a la liga a ver lo que había en la liga y realmente eran los mismos. Eran los mismos, no había otra cosa. Y la liga puede darnos, pero nosotros vamos a pasar mucho trabajo porque el tema de la liga es que si se van varios jugadores, que eso lo hablaremos después, que él íbamos a jugar. Entonces, el sentido de polígono masculino es igual que femenino, porque no tienen la misma población. Y la idea, sí, lo que pensé yo es trabajar como concentrado. Es decir, concentrar a los jugadores principales más el otro grupo de jugadores e irlos formando. Es decir, ya hay un grupo que tiene entre 14 a 18 años, después viene un grupo de 19 a 21 y después viene lo que es la selección que es el sub-23 mayor. Y así hemos ido consolidando el trabajo. Si nosotros no empezábamos arriba, hoy no se estuviera hablando de Romain. Hoy no se estuviera hablando de Álvaro. Hoy no se estuviera hablando de Urueña. De un grupo jugador de Japón, un grupo jugador que estaban jugando y estaban escondidos porque no se sabía, ¿no? No se sabía. Lo primero que hicimos fue sentarnos con la federación. Lo primero que hicimos. ¿Ustedes me necesitan? Ah, otra cosa. Si no puedo dejar de mencionar el presidente del club, Hansa, que él me pidió encarecidamente que pudiera hacer algo por el Perú, ¿no? Si yo podía ayudarlo a la federación. Él me lo pidió encarecidamente y ahí estuve. Pero sí te digo que la idea fue también decirle que los muchachos estaban bien preparados. Antes de llegar aquí, hubo un grupo de entrenadores que pasaron por ahí. Ah, que no supieron organizar, que no supieron manejar el grupo. Son otras cosas. Pero el equipo sí técnicamente estaba trabajado. Físicamente no estaba listo. Había gente pasada de peso. Había gente que no soportaba más uso del entrenamiento. Había gente que no soportaba la disciplina que los otros. Para poder caminar y caminar con disciplina. Porque el atleta que siempre es indisciplinado siempre está en el punto 25 o 26. Y te impacta el partido. Pues no hay disciplina, ¿no? Y cuando la hago disciplina es cuando estamos haciendo un contacto que no toca las líneas. Cuando estamos haciendo la pesa que no carga las últimas repeticiones. Eso tiene que ver con la disciplina porque eso sale en el terreno. La gente pensamos que la disciplina es solamente irle en horas, llegarle en horas. No. Lo que tú vas haciendo es de tu terreno. Si son 20 saques, tienes que hacer 20 saques, no hacer 18. Porque esa es parte de la disciplina. Y eso es lo que te da a ti la disciplina táctica. Cuando tú lees al jugador es diagonal, es diagonal. Si te equivocas, te equivocas como entrenador. Entonces, todo esto lo fuimos trabajando, lo fuimos procesando y fuimos identificando a los líderes del equipo. Sí, cuando llegué, el capitán del equipo era Pancho. Pancho, nosotros nos sentamos con él seriamente porque lo otro que no queríamos nosotros es tener jugadores mayores que nos frenaran el desarrollo de los jóvenes. Y Pancho aceptó venir conmigo como entrenador que hasta ahora creo que está haciendo un trabajo magnífico. Magnífico. Y a partir de ahí ya dispusimos. En la primera competencia que tuvimos, que fue en Cochabamba, saliendo ahí, dispusimos de que el capitán era Romay. Y el segundo capitán era Beni. ¿Por qué? Por un tema de experiencia, un tema de apoyo, un tema de respeto. Y ahí fuimos formando el grupo. Al tema que nos sentamos, discutimos el plan de entrenamiento anual. Y no estamos improvisando. Le estamos diciendo a ellos cuáles son los objetivos, las metas, las metas intermedias, las competencias, qué hay que hacer en cada una de las competencias, el trabajo físico, cuánto, qué peso tienen que tener, cuánto tienen que tocar. Y cosas que ellos no sabían. Yo le decía a ellos, tu nombre y apellido. No, Pedro Martínez, no. Tu nombre es la talla y tu apellido es lo que tú tocas. Y fui creyendo en cultura deportiva. Porque los otros eran... No, y este jugador no, llegó tarde porque no tenía dinero para el bus. O no, no. Estaba a la playa jugando playa. No, aquí no. Esto es sala o es playa. Clarito. Y yo no tengo problema con eso. Tú te quieres decirte, yo te aplaudo. Ah, pero si te vas, un caso de eso fue Japón. Cuando yo llegué, estaba Japón en la playa. Y me lo encuentro. No habían hablado mucho de Japón. Y me lo encuentro en la vivienda. Y él estaba con su entrenador de playa. Yo no sé qué estaba él. Y yo, oye, ven acá. Así lo vean a mí. ¿Cómo lo tuyo? ¿Playa o sala? Se me quedó así mirando como... Este está guapo, oye. ¿Playa o sala? Defina ahora. Para ir a hablar con él. Y me dijo, profe, déme una oportunidad para ir al regreso a la sala. Y ahí está Japón. Y ahí está Japón. Y así ha sido un grupo, Román y el otro, que han jugado. ¿Por qué? Porque no había una responsabilidad. Sí, de ellos con el equipo y del equipo con ellos o de la federación con ellos. Entonces, estaban jugando el bolígol como si fuera un joven. Ya el bolígol masculino es otra cosa. Es salir a competir. Así es, competir y jugar con todos los equipos de tú a tú. Esa es la meta que tienen. Entonces, creo que el grupo está comprometido, que es lo primero que le puedo decir. El grupo muy comprometido. Y los otros que quieren una Olimpia. ¿Quién para un equipo quiere una Olimpia? ¿Están locos por una Olimpia? Yo también. Pero esos chiquitos están arrebatados. Lo tienen en su mente. Lo tienen. Entonces, ¿cómo tú los puedes parar? ¿Cómo tú los puedes parar? Pues sí, si te pones el dinero fuerte, es lo que te lleva al éxito. No, no. Si yo tuve que llamarle... Nosotros lo hacemos los miércoles. Yo le dije a Raquel, tenía reunión con ellos y lo suspendí. Los miércoles nosotros hacemos las evaluaciones de la semana. Cómo se trabajó, qué se hizo, qué no se hizo. Y ahí nosotros tuve que llamar la atención porque ya estaban desesperados por ir a la cancha a jugar. Para entrenar. Esto no es así. Que yo no me entere que me encuentre alguno de ustedes en una pichangaza por ahí. Porque lo sacó del equipo. Sí, porque están deseosos de empezar. Pero tiene que ser con mucho cuidado. Esto tiene que ser porque este virus no tiene nombre. No tiene... Es para cualquiera. Entonces, esto tiene que ser muy responsable. Y perder un atleta... Porque lo que sí hemos hecho es la contancia del grupo, ¿no? Nosotros tenemos dividido el grupo. Hay alrededor de 7, 8 mayores. Y los otros 7 o 8 son sub-23. Porque estamos pensando que el equipo sub-23, el mayor está bueno. El sub-23 viene mejor. Viene mucho mejor. Entonces, ahí estábamos forzándonos para buscar la forma de lograr tener el equipo. Y sí, yo tuve que virarlo todo porque si yo empezaba desde abajo, hoy no estuviésemos hablando de Bolívar aquí. No estuviésemos hablando. Eso es lo claro. Tuvo que empezar de arriba. Y hoy los muchachos, porque tenemos un grupo inmenso abajo, pero están aspirando a ser a Romain, como Romain. Están aspirando a ser como Álvaro. Ya tienen a alguien que ellos pueden ver. Tenerlo como... Pero si yo empezaba por abajo, se iba a Romain, se iba el otro. Y posiblemente estuviesen jugando afuera todo el tiempo. Y no estuviesen jugando por su país. Porque hay un momento que no les interesa a los atletas. Les interesa más la plata que poder jugar por su país. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Porque si hay algo que los atletas quieren irse... Yo soy que estoy insistiendo. ¿Por qué estoy insistiendo que se vaya? Porque llega un momento, al nivel que ellos han adquirido, que ellos no les puedan más. No les puedan más en el Bolívar. Porque Bolívar es para entrenar. Nos ayuda a entrenar y es sabroso para entrenar. Pero alcanzar un nivel superior, no. Hay que mejorar las condiciones. Entonces, yo les exijo a ellos. Yo les he dicho a ellos. Ustedes deben irse, buscar salir. Porque no tengo más que darle. Yo no tengo otra cosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el grupo abajo va a venir. Se va a pegar. Y va a ser mejor para nosotros la competencia dentro del equipo. Ya nosotros comenzamos con dos puntas. Dos centrales. Un acomodador. Un libro. Ya no. Ya hay seis puntas. Ya hay cuatro centrales. Entonces, hay que luchar en la posición. Hay cuatro acomodadores. Y ya tenemos, sí. Ya tenemos la base. De estos muchachos que tienen 25, 26 años. Tienen una base de muchachos que tienen 20, 21 años. 18 años. Entonces, esto se va compaginando y vamos uniendo. Ah. Que hay que trabajar con las cotidianas menores. Sí. Que hay que ir a las provincias. Sí. Con qué. Lo que yo tengo que establecer algo primero. Imagínate tú que yo vaya a una provincia. Que la equipa y que nadie me conozca a mí. ¿Cómo voy a ser yo ahí? Entonces, tenemos que darnos a conocer. Todos nosotros primero. Que el equipo se conozca. Para poder llegar a decir. Hay países en el mundo. Que sus ligas no son buenas. Y tienen buenos equipos. Que sus ligas son unas ligas para cumplir. Porque hay que hacer una liga. Te voy a decir. En Cuba se juega 15 días. De un torneo nacional. Y se acabó. Todos los otros entrenamientos. Y por ahí te vas a encontrar. Series de países que no tienen la liga. O que tienen una liga. Y sus mejores jugadores están afuera. Entonces, el desarrollo es otra cosa. Porque yo te digo. Si se van los jugadores al extranjero. Si se van en 6 o 7. ¿Qué liga vamos a jugar nosotros? ¿Qué liga? ¿Qué voy a escoger yo ahí? Porque malamente llegamos a 6, a 7 equipos. Y al final los equipos terminan sin entrenadores. Terminan sin atletas. Es un problema. Profesor. No, no. No, no. Era eso. Justamente cuando se hablaba de ligas. Porque muchas veces se habla del desarrollo. Que está teniendo el voleibol masculino. Como a nivel selección. ¿No es cierto? Pero también la deuda pendiente es con los clubes. Es con las ligas. Todos los jugadores que hoy están en la selección. Es porque no siempre hubo un Juan Gala que se preocupó por ellos. Antes de usted hubieron clubes que se había intentado mantenerlos con todas las dificultades. ¿Aún hay una deuda pendiente con los clubes y la liga? Creo. Sí, mira. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Las cosas nos están saliendo por la amistad que tenemos con los clubes. Yo me voy muy bien con todos los clubes. Lo primero que hice estratégicamente fue sentarme con presidente de cada club. Decirle, mira. Esta es la temporada de equipo nacional y esta es la temporada de ustedes. Yo no te voy a destornar cuando tú los tengas. Esos son tuyos. Es más. El pasado año aquí vino un equipo de Colombia que lo traje yo. Y querían jugar con el equipo nacional y le dije, no, es con los clubes. Y jugaron con Realca, con Sparty. Yo lo traje. Yo fui que lo traje. Y no salí del equipo nacional porque yo en ese momento pensé que no era. O sea, ya. Bueno, si bien no hay un club de Rusia, sí tengo que jugar por medio. Si bien no hay un club de Japón, tengo que jugar por medio. ¿Me entiendes? Pero lo otro, porque yo le di mi terreno de entrenamiento a los clubes para que jugaran. Porque no tenían donde jugar. Y para él, los entrenamientos del equipo nacional. Esto es por ustedes. Se preparan. Y ahí todos los equipos jugaron. Cada que uno aprovechó más que otro, uno hizo más que otro para poder hacerlo. Pero lo primero que yo hice aquí fue eso. Y las relaciones mías con los presidentes de los clubes masculinos son magníficas. Yo hablo con todos. Y hablo con los entrenadores. Oye, yo voy a hacer esto. Si tú tienes que hacer algo físico, tú me dices y yo te lo dejo. Si tienes juego, yo no. Y así vamos compaginando las cosas. Porque yo no vengo aquí a hacer los clubes. Si el bolivio se ha mantenido o los jugadores que están de provincia, están aquí por los clubes. Yo tengo que estar bien claro esto porque yo no tengo condición para quitarle a un padre un chiquito de dos metros. ¿Y dónde lo voy a poner aquí? Te voy a decir más. Ahora con este tema de la cuarentena, nosotros posiblemente empecemos a entrenar. Pero los equipos nacionales que están en provincia, les dije, ni vengan. Porque yo no tengo, yo no tengo para garantizar el almuerzo. Yo no tengo para garantizar el alojamiento. Entonces, yo no puedo traer a una persona aquí a crearle un problema a él y a la familia. Yo en eso tengo que estar bien claro. A usted bien y cuando vea todo usted. Porque si es cierto, la federación me ha garantizado todo para los jugadores. Bueno, lo mínimo. Pero sí lo tenemos. Y los atletas van ido, se sienten más seguros, se sienten más confiados, se sienten. Y ojalá el 90% del equipo pueda salir. Ya lo que hay que hacer después es rápido, unir rápido y se sale el equipo. Pero esa es la mentalidad que estamos nosotros dándole a los muchachos. Y lo otro, que es la confianza que tienen ellos mismos, irán. Muy grande. Yo, antes de equivocarme, las cosas no las digo. Yo digo lo que tengo en la mano. Y así me ha resultado. Imagínese tú que yo le digo a ellos en enero, el plan de enero a diciembre. Y muchos ellos, porque son muy inteligentes. Hay algunos que los copian, otros que no. Y cuando terminamos, que hacemos el balance del año, ¿cómo fue? No, profe. De todas, todas, se cumplió todo. Tú sabes lo único que no se me ha cumplido a mí. Una altura que pedí yo, ir a Arequipa. ¿Qué te parece? Fue más fácil ir al extranjero que ir a Arequipa. ¿Pero por qué no lo mandaron a Arequipa, profe? Yo no sé. Te digo. Pero en Arequipa, ¿qué iba a hacer yo? Quitarme los problemas que tenemos aquí en la capital. De que la gente te llegaba tarde. De que la gente decía que tenía problemas con la mamá. Que la gente, que el transporte, que no tenía que... Tú te ibas a Arequipa, lo metí a un cuarto a todos, 21 días ahí. Y el nivel iba a subir. Entre la mañana, tarde y noche. Y a llorar al taloncillo. A hablar del teléfono para el taloncillo, para el terreno. Pero ahí, la gente iba a crecer el doble. Entonces yo pensé, no, si empezamos sí, después no. Después todo se me dio. Pero yo expliqué la necesidad de ir a Arequipa. ¿Cuál era? A Arequipa, a cualquier lugar que hubiese altura. Te voy a decir. Yo hice un equipo subcampeón mundial entrenando aquí en el Perú. Yo lo traje a entrenar a prepararse aquí en el Perú. Y aquí me fui para el Mundial y fui subcampeón mundial. Pero aquí tenemos las condiciones. Sí, es cierto. Aquí tenemos las condiciones. Y trajo un equipo femenino para los Juegos Panamericanos. Nos preparamos a Ancala y salimos. Y putimos el oro con Brasil en 5-6. De los Juegos Panamericanos. Y estuvimos aquí. En Guadalajara. En Guadalajara, fue así. En Guadalajara. Yo recuerdo que hacían su tour por Guacho. Y se iban más arriba hasta Caral, creo. Ah, sí, así. A Caraz. Así me fue. A Caraz. A Caraz, sí. Y se iban a hacer tour con Brasil. Sí, sí. Entonces, eso se hace. Porque ¿qué tú buscas? Sacar a la gente de todos los problemas que tienen familiares. Y crear. Y el equipo se pone más comparto. Imagínate tú todos los días en un lugar de eso. Comiendo la misma comida todos los días. Y la gente mirándose. Pero tiene que comértela. Sí, porque. Es lo único que. Del entrenamiento de 8 a 12 días. Y la gente tiene que levantar. Sí, para el entrenamiento. Porque no te puede decir. Llegué tarde. No, porque está ahí al lado tuyo. Entonces, esas cosas. Claro, no tienen nada. Esas tenemos que considerar. Claro, en una concentración no hay excusa. Exacto, no hay excusa. Ustedes tienen atleta que a veces se te pierden en 3 días. Y después vienen que a la abajo. Agárrate como te va a decir. Que ya tú sabes lo que viene. Que si la madre. Que si el hospital. Y tú dices, bueno. Pero eso se va aguantando. Mientras tú no tienes atleta. Ya cuando tú tienes atleta. Ya la gente no viene con esa gracia. Porque pierde el puesto. Lo pierde. Y nosotros no. El caso nuestro. No nos casamos con nadie. No, no, no. El que está bien. El que va a jugar. El que no ha hecho más va a jugar. El premio mío no es otra cosa que llevar a los jugadores que más se han consagrado. Te voy a decir, los últimos jugadores, el 12, el 13 y el 14. A lo mejor no es porque tengan más nivel médio. Pero sí tienen mucho, mucho mérito. De unir al equipo. Son los tipos que nunca faltan. Los tipos que te apoyan en todo. Muy buenas noches. Y que al final. Son los que te van a. Tú los vas a seguir. Porque te van a seguir. Porque son los más jóvenes. Entonces, todas estas cosas que pensarla a la hora de hacer un grupo. Todo esto hay que diseñarlo bien. Porque nosotros somos los ingenieros. Y tenemos que saber cuándo la gente no se puede lesionar. Cuándo tiene que subir la carga. Mira, tú no sabes cuándo yo empecé. Cuántas veces a volvilar. Tú eres que se va para el extranjero. Cuántas veces fue el entrenamiento molesto. Porque no podía cumplir las tareas. Y al otro día venía, profe. No, entra. Ya no. Ya el muchacho entrena. Y mira, se ha ganado lo que tiene. Roma es un sacrificio enorme. Te digo, urbeña. Te digo. El equipo. Muy, 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 muy comparto. Y muy, sí. Muy claro de lo que quieren ellos. Sin ellos nosotros no somos nadie. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas. Pero sin ellos no dicen. Porque los actrices fundamentales de esta novela son ellos. Yo lo que pongo las cosas en su lugar. Es todo lo que te puedo decir. Profe. Profe. Quería felicitarlo. Porque cuando llegó hizo un buen diagnóstico de lo que estaba pasando en el Perú. Y hizo una estrategia que le funcionó. Bueno, hemos visto lo que ha pasado ahora de los dos años. Ya lo hemos evaluado. Y ahora hay que hacer un nuevo diagnóstico de dónde está el voleibol masculino. Como usted nos dice, ya tenemos Romay, ya tenemos Hidalgo, ya tenemos urbeñas que son inspiración para la siguiente generación. Romay e Hidalgo se están yendo al extranjero. En los comentarios nos están pidiendo que le preguntemos si sabe de alguien más que se está yendo al extranjero. Nos lo comenta en un momento. Pero también, ¿cómo se está desarrollando el diagnóstico de lo que está pasando ahora? ¿Y a dónde nos está llevando como selección? ¿Cuál es el trabajo que viene a partir de ahora que es el nuevo ciclo olímpico? En vista de que el ciclo olímpico de 2021 ya terminó. Mira, te voy a decirle. En primer lugar, nosotros hemos analizado bien el contexto que tenemos aquí en Sudamérica inicialmente. No podemos pensar en un mundial si no pensamos aquí en Sudamérica. Hemos perdido un año muy valioso. Sí, este año lo hemos perdido completo. Este era el año de avanzar. Es decir, este era un año de robarle un año a la Olimpiada. Yo no clasifico a la Olimpiada. Y este era el año de cerrar el año olímpico que pasó. Porque casualmente la eliminatoria fue en enero. Me quedaban 12 meses para poder hacer, mover, traer gente nueva. Ahora, te voy a decir. Todos sabemos que aquí se mueven las clasificatorias olímpicas y mundiales independencias como lo necesita la Federación Internacional. por sus intereses. Este año, Argentina y Brasil, que solo está en el LAMP, clasificaron en el torneo mundial para clasificar la Olimpiada. Y nos dio la posibilidad a cuatro equipos de poder estar en esto, que estuvo Perú, en Chile. Ahora, te voy a decir. De estos cuatro equipos... Después del balance que hemos hecho. Ahí está Brasil y Argentina. Fueron el Liga. Uno y dos. Eso no tiene discusión aquí. Pero los otros cuatro equipos, Chile, Venezuela, Colombia y nosotros. Venezuela es un equipo viejo. Posiblemente Venezuela ya se vaya caminando. Porque este es la Olimpiada de ellos y es un equipo viejo. Colombia no sabe qué jugador va a traer. Es un equipo mayor que el de nosotros. Y Chile es un equipo mayor que el de nosotros. El equipo mejor que hay en este minuto se llama Perú. Perú. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta ventaja. Porque muchos de estos jugadores no van a estar en la próxima eliminación. Los mejores jugadores, muchos no van a estar en la eliminación olímpica. Y los de nosotros están en sus mejores condiciones. Imagínate que Álvaro, Romay sigan jugando, se vayan otros, sigan jugando internacionalmente. Vamos a tener un tronco de equipo. Si tronco de equipo es un equipo bien fortalecido. Ahora, hay que sacrificarse más. Nosotros hemos hablado con ellos del tema de los estudios. Y aquí hay dos cosas muy fundamentales. El alto rendimiento del estudio siempre tiene que sacrificar uno. Sacrificar uno de los dos. Los dos no pueden ir a la parte. Porque el alto rendimiento, cuando tú lo haces bien, tiene tanta exigencia que no te permite estudiar. El alto rendimiento es entrenar 6, 7 hasta 8 horas diarias. De lunes a lunes. Partidos importantes. Salir al extranjero. Hacerle entrenamiento fuera del país. Porque no tenemos nosotros aquí. Es decir, reunir un club o jugar con la selección. No, no lo tenemos. Entonces, es demasiado sacrificio para poder lograr un ejercicio. Pero sí, nosotros estamos centrados en eso. Estamos viendo los muchachos del Sub-23, que es lo más importante. Nosotros no tenemos un equipo Sub-23 que a principios de año tiene una eliminatoria, que creo que es en La Habana, no sé bien. Pero ese equipo Sub-23, si clasifica, clasifica los primeros Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, no como Panamericanas. Que sería en Colombia. Y si clasifica ahí, podría clasificar para el Campeonato Mundial. Así que nosotros tenemos la mira bien puesta en eso. Y estamos claros. Ya hay jugadores que ya están pasaditos de edad. Que nosotros, bueno, si lo necesitamos, lo vamos a utilizar. Pero cuatro años saltando y cuatro años no es fácil. No es fácil porque es muy duro para allá los jugadores que están. Y ahí jugadores, mírate, estoy hablando del caso de Benny. Benny tiene una entrega, pero bueno. Benny parece un muchacho entre ellos, pero Benny ya está maduro. Benny nos ayuda mucho. Pero ahí viene un patrón que está empujando. Viene un La Jara que está empujando. Viene un Barbieri que está empujando. Y Urueña que está establecido. Fíjate, mencioné cuatro por ahí. Cuatro, sí. Pobre Caimán. Y todo esto te ayuda a pensar en grande. Pero qué interesante tener cuatro centrales en la selección. Porque normalmente uno pensaba en la selección de Perú y con la justa es la Armada. Exacto. Entonces ya tener cuatro centrales en la selección ya te dicen, ah, bueno, ya tenemos un universo grande para Perú. Inicialmente nosotros no teníamos a Franci en plan y no lo teníamos. Y después valoramos, vimos y atraímos. Porque Franci puede estar, Franci es joven. Pero Romay necesita un tipo que lo refresque. Porque si yo no tengo un tipo en el banco, que en un momento determinado puede decirle a Romay, Romay sale, refresca. Romay no me dura dos años, tres años. Porque Romay es ataque y saca, ataque y no hace más nada. Luego no, pero la hace bien. Pero ahí apareció otro muchacho más. Ya apareció Ángel. Un muchacho de la equipa. Ya apareció otro muchacho. Entonces, ya tenemos tres. Y podemos otro jugador en un momento determinado, bórrate por jugar opuesto. Y ahí vas sacando, ¿no? Vas teniendo jugadores que te van permitiendo ir pensando en el equipo. Ya nosotros antes hacíamos, teníamos seis jugadores, ¿no? Había que inventar a ver cómo los poníamos. No, no, ya tenemos siete y siete. Y ya los partidos son parecidos entre nosotros. Entonces, eso lo digo lo grande. El trabajo, la seriedad, el respeto. Y lo otro que es las metas que cumplirlas. Si trabajamos, es decir, trabajamos un mesociclo. Y trabajamos y trabajamos. Y al final no medimos qué fue lo que hicimos. Y vos para el otro mesociclo, haces otras cosas. Si no habéis dominado, ¿qué hice? No hice nada. Estoy trabajando unas cosas arriba de las otras chamusqueadas. No. Si este mesociclo es recesión, es recesión al 100%. A men que se hagan otras cosas. Pero el mesociclo es recesión o el microciclo a la semana de trabajo. Si yo llevo el sábado y el trabajo no se ha cumplido, no, no, tranquilo, es domingo. Y son tantos, recibo tantas tareas, y así se trabaja. Y es lo que hemos concientizado. Pero lo importante, que ellos ven el avance. Porque tú trabajas y trabajas y no ves el avance, ¿para qué? O si te pongo una meta inalcanzable, si te pongo para correr 100 metros, tienes que hacerle 9-22. Que yo no soy el salvaje este, jamás el canazo. Yo hago lo mismo. Entonces, poner metas alcanzables para que el tipo se vaya recuperando, se vaya recuperando y llegue a lanzar lo que tú quieras. Pero eso hay que fabricarlo, hay que hacerlo. Y entrar en la mente a la gente. Profesor. Dígame. Sí, como usted decía, ha venido un nuevo cambio. Profesor, creo que estamos teniendo, sí, un poco de problemas con la conexión. No, yo no, yo estoy oyendo bien. No, en realidad estamos bien. ¿Estoy muy bien? Sí. Sí, sí, estamos bien ahora. Sí, ya. Mayu, sigue tu pregunta. Sí, pregunta. Sí, decía que sí, ahora que hablaba de que justo hay un nuevo jugador de equipa que ya ahora puede alternar con Romay. ¿Cómo están viendo el plan de trabajo para poder sacar nuevos talentos de provincia? Mira, no, pero escucha, en la selección tenemos varios jugadores de provincia. Tenemos a Eli, tenemos a Sebastián, tenemos a Mike, tenemos a Ángel, tenemos a Francis, tenemos varios de provincia. Ahora, ¿dónde? Sí, claro. A Daniel Oroña. Vamos un poquito atrás. Y los nuevos talentos. Sí, para las categorías menores. ¿Cómo lo vienen trabajando? Sí, mira, ese grupo lo tiene, lo está trabajando Edwin. Sí, nosotros vivimos los grupos de entrenadores. Somos cinco entrenadores. Y lo hemos trabajado tres en mayores y dos. Y ese grupo lo tiene Edwin, que trabaja todos los días. Y muy bueno Edwin para la enseñanza. Si él trabaja muy bien la parte técnica, muy profundo. Edwin fue uno de los entrenadores que trabajó con este grupo muchacho que tenemos ahora en los mayores. Entonces, ahí tenemos un grupo inmenso, grande, el cual lo estamos preparando para los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud. Que sería en el próximo año. Así que antes no teníamos equipo. Ni sub-19, ni sub-5. No, ya tenemos equipo eso. Lo que tenemos, como tenemos muy pocos entrenadores. Y tenemos una sola cancha, tenemos que irlo entrenando. Sí, tenemos que agruparlo. En sí tenemos dos grupos. Te decía, de sub-21 mayores y por debajo de 21 hasta 14 años. Lo que ese grupo se subdivide. En enseñanza y de otro grupo que nosotros vamos chequeando según la necesidad del equipo. Entonces, de ahí vamos organizando las cosas y vamos a ir creando lo que queremos. Pero sí tenemos gente en provincia. Sí hay gente que quiere venir, pero lamentablemente no tengo donde ponerlo. Es un problema que a nosotros masculinos nos mata. Yo no tengo que poner la gente. Entonces, es crear un compromiso que yo no voy a poder cumplir. Que no me le pase nada a un muchacho esto que yo traiga a provincia. Porque quisiéramos traer lo mejor que provincia. Quisiéramos hacer tantas cosas, pero sin herramientas no puedes hacer. Y creo que la federación no tiene la capacidad o la posibilidad en este minuto poder hacer un plan de desarrollo al cual nos repita a nosotros traer. No estamos dispuestos. Y estamos dispuestos y la provincia. Eso que quede claro, estamos dispuestos. Pero tenemos que crear la vía. Por eso te dije, yo tuve que empezar al revés. Porque no había nada. No había nada, no había nada. Entonces, se está esforzando mucho. Y a veces estamos atrasando un grupo. Porque como era todo el mundo junto, atropellando el entrenamiento. Entonces, ya hay momentos que tú estás haciendo un entrenamiento de alto nivel que hay jugadores que no pueden estar. Entonces, por eso está el otro grupo. Pero sí estamos interesados, no lo tenemos en la mano, pero sí estamos interesados en tener un grupo base que nos permita. Que nos permita poder. Y lo bueno para nosotros es que los jugadores que tienen más experiencia salgan al extranjero para poder traer más jugadores jóvenes al alto nivel. Salir del ABC y ya empezar con otras cosas. A la edad y en el campo. Porque qué sucede. Estos jugadores se te van. Pero tienen que regresar con tiempo aquí, porque si no, no te cogen el ritmo que tú llevas. Nosotros lo cogen. Entonces, sí, cogen mucho nivel individual. Pero esto se trata de un equipo, no de individualidad. Y esto a veces te tropieza. Pero es importante porque la gente cuando va al extranjero aprende más. Se educa. Se profesionaliza, ¿verdad? Se hace profesional. Entonces, de eso tenemos que trabajar así. Para tener un grupo de muchachos jovencitos. Y que esté entrenando con los mejores entrenadores. Es lo que queremos. Profesor, Usted ha hablado con la federación acerca de cómo va a ser el proceso de captación de jugadores. Pero hay una gran diferencia entre cómo funciona el proceso de captación entre el vólibol femenino y el vólibol masculino. Lógicamente, porque aquí en el vólibol, el vólibol masculino le hemos tenido muy en negligencia durante mucho tiempo. Pero el vólibol femenino también tiene varias cosas que el vólibol masculino tiene. Tiene campeonatos nacionales. Tiene torneos nacionales. Y tiene más ligas. Usted ha hablado con la federación acerca de si se necesita implementar esto. O cómo va a ser el plan para poder llegar al mismo nivel de trabajo que tiene con el vólibol femenino. Porque se le da mucho más torneos al vólibol femenino en el país. Mira, Tony. Eso, eso. En primer lugar, hay dos sin gracia del país. ¿Me entiendes? Hoy se está hablando de una liga que se va a jugar. ¿Y quién la va a jugar? Una liga extraordinaria. Estoy oyendo por ahí que se va a jugar. ¿Quién la va a jugar? El femenino. Eso se está hablando por ahí. Una liga extraordinaria que sin agosto, septiembre. Con el masculino le han contado. Es decir, que cada una de las decisiones que se toma. Nosotros sí. Lo primero que hicimos, nosotros los primeros que hicimos fue entregar un plan de proyección a la federación. Creo que no lo leyeron porque no lo entendieron. Eso fue lo primero que hicimos nosotros, como digamos aquí. Que también lo discutimos con los atletas. Todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para nosotros. Nosotros repartimos todo lo que hacemos, se lo damos a todos los instaladores. Y cada cual ve un punto y lo debate con los atletas. Porque no soy yo solo. Aquí todo el mundo tiene, porque esto es para todo el mundo. Ah, yo soy la cara, sí. Pero todo el mundo trabaja ahí para él. Entonces yo le entrego a la gente los planes anuales. Y entre los planes anuales está un plan de proyección de las categorías menores. Sí, en el plan de la federación está todo. Y eso se le entregó a la federación. No sé si lo leyeron. No sé. O si no lo entendieron. Porque hay cosas que para poderla leer tiene que tener un jefe de unidad técnica. Tiene que haber alguien que comprenda. Yo soy un administrativo. ¿Me entiendes? Y hay cosas que no le van a llegar. Eso yo no entiendo. Pero sí nosotros hemos hablado de esto y le hemos dado esta tarea al profesor Akin, que la está haciendo muy bien. Te voy a decir, hay padres que nos están llamando de Estados Unidos a partir de esto que está sucediendo, para traer a sus hijos, para traerlo en la categoría a sus 16 y en la categoría a sus 21. Nos preguntó si podían venir a probarse. Y le dije, sí, las puertas están abiertas. Ya nos han llamado dos o tres padres para traer a sus hijos. Que viven en Estados Unidos. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que tiene? No, solamente el pasaporte peruano, que sea peruano. Si hay para allá, nosotros lo que vemos, todo lo que es lo otro que toca. Si es peruano, no hay problema. Donde quiera que esté. Y entonces, así estamos trabajando. Pero sí que el tema, Tony, de no tener donde poner la gente, se me hace un poco difícil. Y lo otro que nos queda, que lo hablamos también, hacer un plan de preparación con algunos entrenadores. Que nosotros supervisemos de aquí, podemos ir allá una vez a hacer la selección de talento junto con ellos. Y a partir de ahí poder organizarlo. Pero sí tienen un entrenador nacional para poder hablar, poder decir, poder enseñar. Y que sea una misma línea. Pero es un tema de intención. Que tiene que apoyar a la federación junto con el IPD. El femenino tiene más posibilidades. El femenino tiene más posibilidades. No tenemos donde ponerlos. No, no. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me río para poner ningún varón. Porque tú sabes, no sé, Tony. Honestamente. Es difícil. Es difícil. Y tenemos lugares. Tenemos lugares. Ahí en la vida se puede hacer. Profe, una pregunta. Con respecto a la presión con la que lidia. Porque muchas veces, digamos, el femenino siempre tiene mucha presión. Siempre los entrenadores trabajan prácticamente condicionados a resultados. Pese a que se dice que esta vez no va a ser así. Al final del año siempre está temblando el puesto. En usted, yo no siento que hay ese tipo de presión de exigir un resultado. Pero alguna presión debe tener porque yo creo que definitivamente el masculino se ha vuelto el abanderado de la federación. En una entrevista que hizo hace poco la presidenta a la web de la federación, de lo que ella más se siente orgullosa es del crecimiento del masculino. Bueno, eso empieza a generar yo creo cierta presión también, de repente hasta los mismos jugadores. Sí, mira, son compromisos curvos jugadores y como entrenadores se crean. Hasta ahora no ha habido, pero sé que viene. Sé que viene porque eso no tiene sentido. Es inevitable. Te voy a decir, nosotros estábamos viendo la Viena, el tablóncillo, estábamos todos los entrenadores. Estábamos todos. Y cuando se vio el presidente del IPD me dijo, oye, quiero hablar contigo sobre el equipo. Ah, ok. Y estábamos todos. Ok. Estábamos todos. Y se me viró, oye, quiero hablar contigo. Ah, está bien. Entonces tú dices, esto empieza así, ¿no? Y si el hombre empieza a pedir, ¿qué va a hacerle el otro? Va a pedir, le va a dar esto y va a lo otro. Pero así me dijo, estábamos todos, no te estoy diciendo que no faltaba nadie, estábamos todos. Y se me viró de pronto, oye, tengo que hablar contigo. Y ahora quiere ir a hablar, yo sé que quiere hablar del equipo. ¿No me entiendes? Pero sí, va a existir la presión. La presión, y esa nosotros vamos a tener que tratar de llevarla, ¿no? Y porque es normal. Pues voy a decir otra cosa. Si se trabaja como, si trabaja sin presión, tampoco hay resultado. Es cierto. Porque te relajas y lo que pasa, se pasa y está bien. Este es un agente que te llega y te dice, oye, hace falta esto. Como yo le digo a los atletas, nosotros llegamos a esta competencia. Romay, tú estás tocando 3-15, tienes que tocarme 3-20 cuando termina aquí. Hiciste 20 puntos en tal partido, pero contra Guatemala tiene que hacer 32. Y el tipo de gente dice, no, yo tengo que hacer 32 puntos, ¿qué me pasará si no lo hago? Porque si no se presiona, la gente se relaja. La gente no está bien, gané, perdí. Ya no lo mismo cuando tú sales un partido que perdiste 3-0, o a que perdiste, pues escucha, que hayas perdido 5-6 ganando los primeros, pero perdiste en 5-6. Entonces, ya el equipo se ha acostumbrado a eso, ha aprendido, y yo sí, te digo una cosa, yo sí le meto presión a los jugadores. Aunque después termino riéndome con ellos, porque eso sí, yo los jugadores, vaya, yo te digo, ellos se ríen mucho de mí. Allá en México, estábamos jugando la primera cosa panamericana, Álvaro. Y ya, pero, sale para el saque, ¿no? Y sale para el saque y me mira, ¿no? ¿Qué saco con salto? ¿Qué saca con salto? ¿Qué saca flote? Y el saque tuyo no sirve. El saque tuyo, le dije una cantidad de cosas. El hombre sacó flote. Yo me miraba con una cara, pero yo... Cuando llegamos al aeropuerto de México, pregúntela a él. Yo oí que estaban comprando, y uno le decía, oye, el saque tuyo no sirve. El saque tuyo no sirve. Y me miraba, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene este grupo. Que sabe, ¿no? Cómo. Y ya, yo tuve que virarme, echarme rey, ¿no? Pero te digo que se disfruta lo que se hace. Y yo me molesto no decirlo. Yo no soy un entrenador que me molesto y me quedo con la molestia, no. Yo me molesto y cuando tú vienes, a mí se me olvidó. Yo sí tengo eso. Porque es mentira, nadie quiere equivocarse. Pero las cosas yo las digo, y a los hombres se las digo más duras. Yo las digo bien duras. Y ya ellos me han cogido que en ese momento se ponen los guantes y tranquilos. Pero después me empiezan, oye, profe, oye, si le fue la mano, profe. Y hemos hecho una familia. Y aquí viene el compromiso de ellos conmigo y de mí con ellos. Y para mí con ellos. Yo no atrás de irme a un problema, yo estoy ahí presente. Yo estoy presente. Y pregúntale a ellos. El problema, que sea, yo estoy con ellos. Y si estoy en cubo y me entero, lo llamo de cubo para acá. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Y hemos creado eso, ¿no? Y lo otro, que no hay cosas, porque muy dura que sea, no podemos esconder. Tenemos que decirlas, tenemos que hablarlas, tenemos que... Y esto ha abierto el equipo de una forma tal que no me ven a mí. Bueno, cuando estamos en la cancha, en el entrenamiento, yo soy otro. Yo sí me transformo. Pero con todo el cuerpo. Yo me divierto con ellos, me río con ellos. Estamos en... Pero eso se ha ganado el grupo por la calidad de personas que tenemos. Gente con calidad, gente con actitud. Y otro grupo de muchachos que empezaron. Ahí entraron unos jugadores regados. Ese Sebastián... Oye, no te preocupes. Si yo te iba Sebastián, ya Sebastián yo lo hubiese buscado. Calderón. Oye. El partido con el chiquito. Eso es lo último que he visto. Y ese chiquito, viendo la actitud de los jugadores mayores. Viendo la actitud de los entrenadores. Yo quisiera a los responsables que está ese muchacho. Y te voy a decir. En dos años. Va a ser uno de los mejores jugadores. No de Perú. De Sudamérica. Te lo estoy diciendo ahora. En dos años. Ese chiquito. Tiene todas las condiciones para ser el mejor jugador del Perú. Chiquito va a dar que hacer. Sí. Chiquito tiene. Le faltaba esa parte de la disciplina. El muchacho loco. Loco, 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 loco. Pero ya han caminado, madurado. Y tú lo oías hablando. Las conversaciones de él. Y dice. Chiquito, mira cómo ha cambiado. Y ha sido el equipo como tal. Que lo han metido. Lo han ido empujando. Lo ha ido. Y ahí está él. En ese trabajo está él. ¿Te acuerdas que te lo estoy diciendo? A lo mejor yo no estoy aquí. Pero ese tipo va a sonar de verdad. Ese muchachito va a sonar. Muy interesante. Vamos a... De verdad que esperemos mucho de lo que viene con la selección de Perú. Usted también nos comentó de que está... O sea, tiene una muy buena relación de trabajo con los clubes. Sí. ¿Cómo es que va a desarrollar también el trabajo con clubes a partir de ahora? Porque si bien la Liga Nacional, el Evo Ligo del Masculino, la jugamos fuera de temporada. Como estaba mencionando Raquel, hay todavía una deuda pendiente que queda con ellos. Pero que ya podemos comenzar a saldarla en este momento. ¿O tenemos que esperar todavía a que crezca una generación más? ¿Qué es lo que va a pasar con los clubes? Es que hay dos, tres clubes muy bien organizados. Hay tres clubes que son... Que de hecho, los clubes inteligentes que hicieron, me dieron a los atletas. Cuando ellos me dieron a coger los atletas, los inteligentes. Que son los que están marcando ahora. Los tres que están de uno al dos de tres, todos ellos vieron. No, son los atletas, son tuyos. No, son tuyos. Son tuyos, no hay problema. Ahora bien. No es solamente... Sí, tenemos que cambiar la forma de cumplir por hacer la Liga Nacional, que hay que hacerlo obligatoriamente. Tenemos que pensar en traer jugadores extranjeros más destacados también. Lo que pasa es que son muy caros y los clubes no tienen la insurbencia para poder resolver eso. Los clubes hacen su campeonato. ya te dije que a veces hay equipos que terminan sin entrenador sin una treta porque no se lo puede pagar pero aquí hay que buscar otra cosa donde nosotros no sé si una vez te lo expliqué el bolígrafo masculino a lo mejor no lo tenemos que centralizar tanto podemos abrirlo mano jugarlo como se juega el femenino que todos los equipos están aquí en Lima porque aquí nosotros podemos hacer, jugar por regiones se juega por regiones y tú vengas tú vas, tú vienes es decir, buscar otra cosa que nos permita a nosotros ver más jugadores cuando vienen los muchachos tienen que estar tres semanas aquí y la segunda semana no tienen dinero para pagar el hotel, entonces te dan cosas y no hay apoyo de ningún lado no hay apoyo yo quisiera dudar en los lugares que ellos se meten para poder estar muy malos entonces son muchas cosas que son de años son de años entonces ahora se ve que el equipo está avanzando y puede ser que alguien alguna empresa privada se atreva a querer apoyarnos pero todo lo que el apoyo que hay en la federación para polígrafo feminino nosotros no tenemos nada los sponsors nuestros es la federación y el IPD nosotros no tenemos nadie más ni un Gator ni un Caramelo nosotros no hiciste nada entonces por ahí se nos hacen las cosas difíciles lo que no te puedo negar es el apoyo de la federación que ha sido vaya lo que ha hecho ha sido increíble ¿no? con este tema porque aquí no hay otra Tony de que si tú el equipo lo tienes internado y no sale a jugar no sale a prepararte el extranjero estuviésemos en 147 todavía haber jugado dos copas panamericanas seguidas de llevarte en una segunda copa panamericana de uno un día para otro llevarte cinco premios individuales que ahora Romay donde quiera que se para todos los equipos los americanos los estos los miran los cubanos es amigo de todo el mundo eso no sucedía esos muchachos nuestros llegaban a la competencia y si se podían sentar en la punta del graderío ya solitos se sentaban solitos ya no este equipo es respetado este equipo va y se sienta dentro de los demás equipos ya comparten con ellos entonces eso nace por ahí y lo otro nosotros nosotros quisiéramos apoyar a los clubes pero no tenemos yo no puedo comprometerme con alguien que no pueda darle las cosas que necesitan nosotros cuando fuimos a jugar allá se llama que jugamos en diciembre a todos esos jugadores que se trajeron del equipo estrella ese nosotros lo que pudimos brindarle fue si seleccionaban darle nuestro fisioterapeuta que lo apoyara medicamentos no teníamos nada más que darle y los tipos fueron y jugaron bien y se comprometieron con nosotros como selección pero hasta ahí llegamos nosotros hasta ahí llegamos entonces así van las cosas y vamos otra vez de resolver pero si tenemos que dejar una imagen que el bolígol pueda porque no es solamente la selección entonces yo ese entrenador de Tarnas Raúl creo que se llama el esfuerzo que hace ese muchacho y los buenos atletas que sacan sacan a los buenos atletas y a urbeñas entonces tenemos que ir pensando en esos entrenadores también darle la posibilidad aquí pero de dónde tú sacas un entrenador de esos y menos ahora que no hay trabajo que no hay cómo tú puedes traerlo pues es un entrenador que te puede enseñar las categorías inferiores perfectamente porque aparte son gente que se dejan guiar no es el entrenador que tú tienes y el tipo quiere hacer lo que le da la gana es hacer lo que se necesita y nosotros necesitamos un grupo entrenador que sea así que sea es esto vamos a hacer esto hace falta hacer y que tú no te las cosas exactas exacto y así tú puedes decir no vamos a tener un equipo vamos a tener esto lo otro pero ahora que yo pienso el equipo de Perú el equipo no tiene nombre particular el equipo se llama Perú cuatro letras lleva nada más entonces esa es la idea que nosotros tenemos que tener como equipo como nosotros somos cinco y yo voy rotando todos mis entrenadores si yo toco un viaje yo existo tú no vas ahora va a ir y vamos rotando vamos rotando porque todo el mundo tiene derechos porque todo el mundo trabaja y es lo que hacemos pero con respecto a los clubes así yo así así si así es no te puedo decir porque no tengo nada en la mano acuérdate ahora entra una nueva directiva que sucederá seguirá por los masculinos seguirán apoyando que se sabe lo angustia eso profe que la nueva directiva que pueda llegar no la nueva directiva lo que tiene ha sido una directiva inteligente porque si no bueno no respetaría nuestro trabajo pero tampoco respetaría los sueños que tiene el país este con el equipo ese no es con nosotros es con el país a mí me sacan de ahí y no tengo problemas el problema se van a buscar con la prensa con ustedes con el otro con el otro si no lo atienden a nosotros conmigo no yo estoy claro en realidad sí porque se ha visto que hay un trabajo se ha visto que hay una estrategia se ha visto que hay una planificación de corto y de largo plazo entonces se tiene que respetar y se le tiene que dar todas esas carencias que están faltando ¿no? el apoyo privado el apoyo a los clubes el apoyo con enviar a entrenadores también hay que generar más entrenadores en el interior del país porque la gran mayoría de los entrenadores en el país buscan ir a solo a femenino también hay que concientizar que tiene que haber entrenadores en masculino son varias cosas que la nueva directiva tiene que pensar si quiere entrar a la federación con el válido masculino también yo lo que no no te puedo decir otra cosa yo no sé Pilar si la vio bien o se la jugó pero salió bien con el válido masculino ella no sé ella por la gente oigo que todos dicen pero bueno para mí lo que le pedimos nosotros oye no quiero un terreno para mí quiero 40 pelotas quiero que la gente se unifón quiero esto quiero lo otro y ahí fue si lo tiene pero pues si se te dio esto si todo quiero almuerzo para la gente no que el almuerzo apareció entrenábamos la excepción ahí si hay cosas que tenemos que hacer a nosotros como entrenador porque al momento no y la gente donde dormía ponía los colchones en el oligar y para el piso dormir la tarde porque si se iban le pasó a alguno de ellos cuando se iban que regresaban el segundo entrenamiento no lo soportaban no lo aguantaban entonces que decidieron bañarse allí y tirarse una colchoneta dos o tres horas para empezar el otro entrenamiento o hay cosas uno como entrenador la aprieta tú te vas está bien yo no te voy a decir nada tú te ves tú eres mayor pero cuando venga el entrenamiento lo que te voy a poner y tú vas el primer día te vas el segundo por el tercero tú dices está loco para qué me voy a ir para qué me voy está aprieto hasta que yo no te digo nada yo me caje de la boca así y cuando venga tú ves el tercero y dices coño estoy muerto estás muerto el profe me puede quedar y no no mira ahí ahí está tírate ahí sin problema y eso lo tenemos que lograr nosotros los entrenadores esa parte sí es nuestra de saber cómo llevar el grupo aunque los atletas se dan cuenta eso sí no tiene discusión pero no te dicen nada no te pueden decir nada porque sabes que es en bien del equipo en bien del grupo en bien de todo porque los otros nosotros comenzamos con un grupito de gente hoy somos un equipo hoy somos un equipo y a mí a veces me critican porque hay jugadores que no están y lo digo bien claro aquí el que no está es porque no quiso nosotros le abrimos las puertas a todos los jugadores de este país lo digo así públicamente a todos hicimos una de esas y a veces y una vez cedimos nosotros no somos de ser por tratar de resolver el problema y la gente llegó entre no y me dijo no yo me voy yo tengo otros compromisos entonces nosotros sí hemos sido consecuentes con tener lo mejor que ya lo mejor no es lo mejor ya es otra cosa porque esta gente se ha superado la gente se ha superado y nadie quiere perder el puesto titular entonces pero si nosotros fuimos y ahora nos cuesta trabajar poder traer a alguien si nosotros nos vamos a traer a alguien tiene que ser alguien que sea joven y que nos apunte ya nosotros sí tenemos esa política hecha profesor hace unos días en una entrevista Álvaro Hidalgo comentaba sobre su digamos su paso por el voleibol de Portugal ahora en el voleibol español y cuando le preguntaron un poco sobre el contrato él dijo que bueno económicamente todavía no le era tan rentable irse a jugar afuera pero que era parte de los sacrificios que tenían que hacer por ahora eso la verdad a mí me chocó porque en un voleibol como el peruano donde todos los jugadores o en su mayoría dan prioridad a creo que se fue ¿por qué? lo están llamando lo deben estar llamando sí lo deben estar llamando pero bueno resumidas cuentas Álvaro Hidalgo dijo que tanto los pases como por Portugal y también por España habían sido una grata experiencia para él pero que económicamente no le habían sido tan rentables que de repente le hubiera podido ir mejor entrenando en Perú entonces realmente es algo que a uno lo saca de contexto porque es lo que no vemos en el voleibol femenino exacto o sea acá todos priorizan su bolsillo ¿no? el hecho de estar con la familia estar con digamos con las amigas con los novios exacto y ver Dios mío que el chico incluso hasta sacrifica de repente su estabilidad económica ¿no? deja de comprarse cosas por dar prioridad a una carrera profesional como el voleibol a mí me sorprende realmente se ve el compromiso por mejorar a mí también me parece que es mucho la visión que les ha dado el profesor Gala porque él les ha dado la visión de que pueden llegar al voleibol mundial y para hacer esos ejercicios me trae a me recuerda un poco de lo que les decía Luis Omar de Moura a las jugadoras que les pedía que por favor salieran y realmente muchas no lo hacían simplemente porque acá tenían un muy buen sueldo y la estabilidad económica para toda su familia ¿no? así es ahí estamos de nuevo con el pasado mira déjame decirte algo con respecto a esto ajá tenemos mucha influencia en este sentido nosotros le dijimos a ellos yo fui el que empecé a remover esto de la salida y le dije que en este minuto lo más importante era desarrollarse técnicamente eso te lo pueden decir ellos que a veces uno tiene que hacer sacrificio en la vida de extranjeros difícil todo difícil pero si querían crecer tenían que ir a primero a una liga aunque sea fuera mala regular para que lo pudieran ver hoy Álvaro pasó de una liga a una mejor porque lo vieron en Portugal pero eso sí nosotros lo cosechamos en el entrenamiento esto lo hablamos con todos los atletas cuando le dijimos que nosotros no teníamos todas las condiciones para poder elevar su rendimiento le dijimos pero también le voy a decir nadie esté pensando en dinero nadie esté pensando en dinero tienen que salir y después veremos qué sucede pero esto lo vamos a al final reportar en bien de elección eso él lo dijo yo vi la conversación esa él lo dijo pero nosotros sí trabajamos en ese sentido porque no es todo solamente no es dinero y el sacrificio que están haciendo es duro pero hay que empezar por alguna parte porque tú mismo hablas con Romay Romay no tiene necesidad de salir Romay sale porque le gusta el poligón porque quiere ser un personaje el poligón entonces él ahora él no no debe estar ganando mucho porque yo he visto ellos escucha antes que ellos den su decisión si se van me llaman me preguntan ¿por qué usted cree esto? y yo le doy mi criterio a cada uno que se va porque si hay más que se van lo que estoy esperando es la confirmación y me preguntan me enseñan el contrato ¿por qué usted cree esto? sí porque eso nació dentro de este equipo y eso lo hemos hablado cada quien se ve el entrenamiento muchachos busquen busquen usted conoce mucha gente busquen ¿quiénes están por ahí que quieren salir como para saber? porque muchos nos preguntan ¿quiénes son los siguientes en salir al extranjero? y usted nos acaba de decir que sí hay mira, escucha hay un grupo de jugadores urueñas debe salir al extranjero ya casi 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 no confirmado casi confirmado ahí está Japón debe salir está Sebastián que debe salir está Porra que debe salir está en el otro hay otro más Patrón Patrón no Benjamín no, Patrón en este minuto él está él está en otra cosa Jonathan Benjamín también todos esos muchachos están en eso es decir que ha llegado cuando tú tienes más del 60% del equipo que está interesado en esto usted dice el trabajo está saliendo el trabajo está saliendo entonces hay un grupo de muchachos que ya está apuntando a quedarse pero es casi todo el equipo titular ahora por la situación que está en este minuto que se den o no se den y lo otro los contratos este año son más fácil todos los clubes no disponen la cantidad de dinero para llevarse jugadores a página tiene que haberse jugadores entonces esta cobertura hay que aprovecharla para que la gente te vea porque la gente la liga nosotros en Perú femenina se ve y aquí se van todas las extranjeras que vienen aquí y este año van a jugar en otro país casi 90% entonces entonces tú es que esos tipos buscan porque es el trabajo de ellos y te ganan el 3% el 5% por cada jugador pero si tienen jugadores ¿cuánto hay plata? se ven esa cantidad de gente los que hacen todas estas cosas y ellos están buscando en el mundo entero jugadores ya la vez que nosotros nos pusimos en México estuvimos en Dominicana o sea en Bolivia en todos estos lugares la gente va viendo a los muchachos y ya con este tema de la tecnología tú ves los partidos todos los días ves de dondequiera que estés tú ves los equipos jugando entonces para nosotros es un orgullo que estos muchachos hayan aprendido querer ser aquí hayan querido ser aquí aquí ¿quién antes iba a llamar a Álvaro a hacerle una entrevista para qué hablar de qué quién iba a llamar a Romay a hacerle una entrevista hablar de qué Vica Urueña lo estaban llamando a una entrevista para hablar de qué porque lo que fue hablar de Bolívar o en otro momento ¿quién lo llamaba? nadie a mí me llamaban para hablarme de Hansa no de la selección pero la realidad no es otra cosa claro entonces esto se lo han ganado ellos es el momento como decía Raquelita ahora este momento de empujarlo a ellos de ponerlo en la cúpida es el momento y si les tocó a ellos felicidades y esto se va ganando según tú lo que se gana en la vida se gana según el resultado tuyo como persona como atleta tú te ganas las cosas nadie te va a regalar nada si tú no eres capaz de como sea más de poder tener ambición tener ambición de poder querer jugar poligol y hoy yo me retiro después que venga a la Olimpiada y me pongo a usar los olímpicos aquí en la frente decía él eso decía este está loco pero tú estás mirando la ambición de ese muchacho se retira después de la Olimpiada ya de aquí desde aquí a cuatro años así vamos a ir caminando el grupo no hace sentido vamos a irlo inspirando y el equipo aprendido cuando estamos en el extranjero somos muy unidos somos muy unidos honestamente un equipo bonito 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 y que se ha ganado el cariño de la gente así trabajando y que ahora sabemos que la parada va a estar mucho más alta no solamente cada vez que vamos a jugar en algún lugar la gente va a partir para arriba porque Perú no puede ganar Perú no puede ganar Perú no puede jugar 5-6 con nosotros yo quise que tuviera Colombia ese día que le ganamos querían morirse los venezolanos querían matar Venezuela lo que decía lo que decía pero ya nosotros en Bolivia habíamos jugado con Venezuela yo conozco el equipo de Venezuela a todos porque cuando era muchacho iba a entrenar conmigo a Cuba así que el desarrollo que ellos se metían meses entrenando con nosotros en Cuba y los conozco a todos y yo le dije a ellos en Bolivia oye el próximo encuentro le vamos a ganar a usted tú estás loco le vamos a ganar a usted muchacho cuando terminó el partido allá en Chile esa gente quería matarme y el capitán entonces gritaba porque ellos son calientes pero eso fue yo lo hablé delante de los jugadores yo lo hice intencionalmente salimos del partido en Bolivia y cuando estaba saliendo yo venía te cogimos te ganamos 3-0 y le dije alante de los jugadores cuando lo vuelva a coger le voy a ganar le voy a pero nunca nos ganamos le vamos a ganar y cuando terminó el partido que ellos se vieron en el quinto sé que no sabía lo que iban a hacer me miraban así me decían no tú estás loco los locos están ellos los muchachos y así hemos ido creciendo no hemos ido creciendo y ahí nos fuimos jugamos cogimos el quinto pero jugamos cinco partidos y perdimos solamente uno uno solo sí solamente en un partido entonces esto tiene que seguir la hambre esa victoria hay que seguirlo lucharlo y que la gente antes salía un balón se defendía y se quedan parados ahora se tiran contra la pared porque tú sabes si no te tiras para afuera no juegas más y te equivocas dos veces para afuera y así porque ya tenemos el relevo ahí lo tenemos pegado lo tenemos ahí entonces esto nos ha dado la posibilidad no de que el equipo vaya creciendo y que cada cual tiene que desarrollarse yo quisiera tuviera los los trabajos de complejo uno y dos como son duro y en el olivar hay que la pelota no dan la pared y te dan el pecho si no te vira rápido y te dan la espalda eso es y lo hacen con agresividad con fuerza lo que queremos pero si se ha cambiado muchas cosas se han cambiado muchas cosas Mayu Mayu ¿tienes alguna pregunta para nuestra gala? Sí quería decir profesor ahora con toda esta para tan grande y sabiendo que en el extranjero varios de los equipos sus jugadores ya son mayores que nosotros y a veces estas paras tan largas hace que nos cueste recuperar el estado físico y el nivel más alto de repente ¿eso nos favorecería en todo caso ahora que dice que vienen trabajando y tenemos un equipo mucho menor? No, lo que lo que lo que sucede es que esta para a nosotros si no nos mató por completo porque era un año que sea que era un año de adelanto tanto técnico como físico porque prácticamente si no había competencia no había por qué arriesgar sino reforzar la técnica ahora estos equipos que tienen jugadores veteranos para ellos es un beneficio es beneficio porque no tienen que gastarse en nada y contra más ellos se cuidan más listos están ¿cómo lo llamaron? Está el micrófono lo tiene apagado ¿no? Bueno, son cosas que pasan a todos es una transmisión en vivo puede ser de repente porque se le ha quedado la llamada que entró de repente la ha contestado y sigue en el teléfono es probable Lo curioso es que le puedo oler los labios por acá por acá más o menos voy a ver un botón del micrófono Bueno, mientras el profe soluciona el problema del audio voy a leer algunos comentarios acá Mayo Gabriel pone Paul Williams también tiene nivel para salir Maturo pone qué alegría escuchar al profesor Gala una pregunta su contrato seguiremos para una etapa más para las olimpiadas dos mil veinticuatro Giorcino Ramos pone todas las extranjeras que vienen se van a otra liga en el exterior menos las peruanas es muy cierto es muy cierto en un momento más estamos retomando la comunicación con el profesor Gala acá Víctor Andrés pone mi reconocimiento y admiración para el profesor Juan Carlos Gala por rescatar el del foso al voleibol masculino ahí estamos profesor ya ahora sí ahora sí quedó ahí no se fue ahí está no pero no escuchamos ahora otra vez ahí está ahora lo escucho ya sí ahora sí no escuchamos no todo un drama ahora lo recuperamos no se preocupen sí es muy interesante lo que dice el profesor Gala acerca de cómo es que se ha trabajado el voleibol masculino desde que llegó él porque lo primero que hizo fue ponerle una visión de a dónde tenían que llegar a todos los jugadores que ya estaban dentro del grupo y luego esa visión ha sido acarreada a los equipos que vienen trabajando en menores en juveniles sub-19 sub-16 sub-17 y qué importante también que haya o sea digamos una palabra complicada decir que haya un jefe de la unidad técnica hace tiempo no había así están diciendo que es la FPV quien está chaboteando ya me oí ya perfecto no mueva nada listo oye tema no sé es que por dónde me quedé por ahora sí con esta con la pregunta de Mayumi estábamos nos dijo que los beneficiaban los veteranos porque estaba sí lógico son ellos porque van a tener una para muy grande y ellos si todas sus lecciones y todas esas cosas pueden atenderse y recuperarse entonces para ellos sí es muy vaya es fácil aparte esa gente ya de técnica no puede ser que mejore mucho más no lo es un trabajo físico y ahora descansando puede ser que dure más y para nosotros sí ha sido difícil ¿no? porque hemos perdido un año de trabajo ya después de enero se le dio descanso a la gente ya empezando fue que se se tuvo el entrenamiento y llevamos cuatro meses sin entonces hay que empezar ahora pues podemos empezar el día 22 pero se va a empezar poco a poco así que creo que llegamos a diciembre y todavía no estamos recuperados así que va a ser difícil ¿ya tienen un plan de reactivación de entrenamientos con la temporada de voleibol? sí, sí empezamos el día 22 y nosotros grabaremos martes jueves y sábado en esta etapa inicial es lo que hay todavía van a estar trabajando con aislamientos con el aislamiento respectivo supongo hasta que termine la agencia sanitaria no estoy seguro de cómo ha funcionado porque la federación no ha mandado los documentos digamos de reactivación como para poder leerlos la idea es que nosotros comenzamos 22 comenzamos en la primera pero ya casi en la segunda etapa porque ahí va a ser entrenando con grupos de a 3 de a 4 nosotros lo hemos dividido por funciones es decir como es un trabajo mayormente físico se va a trabajar el distanciamiento toda esta cosa que se conoce pero iremos trabajando una primera etapa con 4 jugadores 3 jugadores según la función y se trabajaría entre hora hora y media inicialmente se trabajaría con balones individual hasta poder llegar en la segunda etapa del protocolo de la federación ya tener un grupo más numeroso entre 8 entre 7 8 atletas hasta llegar a pero bueno aquí el tema es que no tenemos ninguna competencia este año yo te voy a hablar de lo que tenía la federación internacional montado y esas cosas las cosas nuevas que hay y no están dando prioridad a las categorías menores no porque lo que le interesa más en este mismo minuto es el espectáculo ya tienen que salvar el año como quiera que sea con los torneos de mayor es lo que hay con eso le quería hacer una pregunta un poco de voleibol en general porque realmente tenerlo a usted que dirige a dirigir femenino y masculino es un lujo pero como está mostrando un poco centrando la entrevista al masculino le voy a hacer digamos la pregunta con respecto al masculino en estos últimos años Brasil y Argentina ya se vienen dando de tú a tú ¿cree usted que en algún momento Brasil vaya a perder ese digamos esa corona que tiene todavía en Sudamérica en el voleibol masculino cree que va a haber un cambio en el voleibol sudamericano tú sabes que depende de eso del trabajo de las categorías menores si tú eres capaz de ser campeón o jugar mejor en las categorías juveniles menores a nivel de país a la larga tú vas a llegar porque los mismos atletas se van moviendo categoría en categoría entonces a la larga va a llegar el equipo de Argentina o de ¿qué pasa? que la liga de Argentina se utiliza mucho para los que juegan los juveniles sus mejores jugadores no están ahí entonces van desarrollando los atletas con más más facilidad en Brasil para jugar hay que ser buenos no es cualquiera que puede jugar un juvenil no puede jugar en la liga brasileña sin el parco en la liga argentina que no es una liga pero es una liga buena todos sus jugadores juveniles los mejores potenciales que tienen de juveniles están participando pero activamente están jugando titulares en los equipos eso te da un background porque ahí van jugadores buenos a jugar a Brasil a Argentina van muy buenos jugadores entonces eso te permite que los equipos se desarrollen los jugadores se desarrollen pero el trabajo de Brasil en el alto nivel en las categorías mayores es muy bueno muy bueno y los otros que muy pocos jugadores ellos saben ellos juegan casi todos ahí y su liga es muy poderoso los mejores jugadores del mundo van allí entonces es un tema de trabajo de proyección un trabajo pero si Argentina logra tener sus categorías juveniles sus 23 al tope si lo alcanza lo que hasta ahora no ha podido no ha podido no ha podido porque la liga brasileña no salen ellos juegan ahí todo y si tú no estás jugando estás aspirando yo soy desarrollo mirar el desarrollo también pero creo que todavía le cuesta un tiempo a Argentina poder llegar ahí se va a ver Tony te corté perdóname dale justo Eva por el mismo lado de la pregunta ahora que Argentina ya está más o menos alcanzando a Brasil en un nivel de mayores que ya a nivel mundial ya es parte del circuito mundial le da una oportunidad más a Sudamérica que es justamente lo que usted estaba comentando esta oportunidad ¿cómo la vamos a aprovechar a partir de ahora? o sea sin revelar el plan secreto que ha usted coordinado para nosotros tenemos que buscar ¿cómo vamos a aprovechar esta oportunidad? sí, sí pero nosotros tenemos que buscar la forma de poder llegar a sus equipos el sentido de poder ir a jugar a Brasil de poder jugar en Argentina conocer lo que hacen ellos para poder después enfrentar ¿por qué Chile ha avanzado tanto? porque el roce con Argentina es constante el roce es constante y eso cuando tú rosa con uno mejor que tú todo el tiempo todo el tiempo toda la preparación la hace con Argentina entonces eso que tenemos que buscar nosotros no, no están mirando Venezuela no están mirando Colombia que son buenos equipos pero tenemos que ir a buscar que nos den de verdad que nos den allí con ellos ahora para poderle entrar porque esa gente no va a querer jugar con un equipo como Perú hasta ahora porque es otra cosa estos equipos tratan de no jugar con equipos menores no les interesa no lo necesitan entonces nosotros tenemos que buscar la forma ya una vez tuvieron la intención de llamarlo que la gente pudiera jugar allá jugar con un equipo y a nosotros estas cosas nos interesa que nos den está bien ya nosotros nos desquitaremos con alguien con alguien nos desquitamos nosotros pero que vamos a aprender eso va a ser una escuela pero tenemos que acercar nuestra preparación y eso es lo que tengo en la mente ahora ir a buscar a ellos buscarlo a ellos no sé a mejorar un club empezar un club y a la vez que tú llegas allí uno mismo con las relaciones va mejorando los equipos va mejorando los partidos va mejorando las cosas pero la visión está puesta ahí en mirar las grandes mirar las grandes yo quisiera que tú vivieras la primera vez que nosotros fuimos a Cuba nos dieron hasta con el palo de Barret nos dieron con todo pero ya en los Juegos Panamericanos fue otra cosa ya los Juegos Panamericanos nos van a ver pero fue otra cosa no en los Juegos Panamericanos se las van de agua 25-7 25-7 no fuertes declaraciones a 25-7 sí 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 como que no como que no es verdad ese fue el primer año pero después del segundo año cuando fuimos a la Juegos Panamericanos ellos no cogieron ningún premio individual y nosotros jugamos casi todos los partidos con Canadá con Puerto Rico con 5-6 ¿me entiendes? entonces y ya vamos a Cuba y el segundo equipo de Cuba tiene que ponerse duro con nosotros tiene que ponerse duro no es que no es duro ellos para podernos aplanar tienen que ir con el mayor pero ya el segundo equipo tiene que jugar con nosotros porque hemos creado la confianza esa y ya no es que entonces llegas ahí y se te aparece Simón se te aparece Peña entonces eso tú solo presentas a los muchachos y están conociendo jugadores de alto nivel entonces hay que salir hay que buscar otros horizontes ya nosotros para la próxima ya estamos pensando en ir a otros lugares tenemos que ir pensando en otros lugares porque no podemos adaptarnos a lo mismo tenemos sí José María nos pregunta por Facebook si podría ser una posibilidad jugar con clubes de Argentina y Brasil claro sí eso sí perfecto sería perfecto con quien sea pero que tenga el nombre de Argentina o que tenga el nombre de Argentina eso cambia la psicología de la gente necesitamos el apoyo de la federación también ¿cómo es? claro mayo mayo no que para para poder salir al extranjero de hecho necesitamos más apoyo de la federación más del que ya tiene sí sí nosotros ahí tenemos que ya yo estoy elaborando mi plan para el próximo año porque yo aparte yo le pongo el plan con fecha para dar lado fecha para marcar al lado para que no haya nosotros diciendo un año antes para donde yo quiero ir y yo un año antes estoy conciliando con los equipos de ese país para que me reciban ahí entonces no es que yo estoy conciliando con la gente ya tú me puedes conseguir responsables específicos para el masculino ojalá sea eso muchacha ojalá tengamos un sponsor que nos pueda apoyar a TVT profesor una pregunta cuando usted elabora este plan tiene en cuenta la realidad de digamos la realidad de presupuesto me imagino porque por ahí sería grandioso hacer un plan donde gira a Rusia gira a Italia gira aquí pero en realidad creo que esos programas tienen que ir de acuerdo con la realidad de lo que se puede hacer en la federación por el momento por el masculino ¿qué cosas tiene en cuenta cuando usted elabora ese plan? ¿qué aspectos? no, primero es sentarme con la parte económica ¿qué tiene masculino? ¿hasta cuánto tiene? y yo a partir de ahí me programa yo no puedo estar diciendo a los muchachos que vamos a Honduras si no sé si hay dinero con Honduras y después eso te crea la desconfianza que es muy fácil cuando tú llegas días antes te digan no, no puedes ir no, hay que sentarse en el plan va todo ¿qué me toca a mí? ¿qué me toca por el bolivar masculino? ¿cuánto le toca? no, tenemos 100 soles con 100 soles yo puedo ir aquí y aquí y allá y a partir de ahí yo esto puedo porque yo no tengo esponso yo tengo que si la federación me ayuda ir llorando poquito a poco y la federación empujando y así se ha dado todas las cosas yo me he ido a lugares que no me he ido sin dinero y después me lo han mandado son decisiones que son serias porque si te quedan en un lugar de esos sin dinero ya tú sabes son decisiones serias pero son decisiones valientes y te han mandado la plaza y ya terminamos ha sucedido pero nunca se me ha dicho que no vamos a ir y sacamos los pasajes por aquí sacamos por allá sí yo prefiero decirle a los jugadores tres meses antes esto no se va a dar no se va a dar porque a partir que tú empiezas a quitar cosas ya la gente va a dejar de confiar y no te van a seguir entonces ya los jugadores saben que aquí lo que se pasa me oye me oye sí ahora sí no me oye ahora sí y poder salir y hacer las cosas como son tú me entiendes pero yo no yo soy incapaz de hacer un plan sin pensar lo que me puede suceder en el camino porque el plan es una guía realmente no es una guía es una guía que tú vas buscando y cada rato estás en la preparación tú miras voy por aquí llegué aquí no llegué qué me falta para llegar porque a veces trabajamos los locos entrenen 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 y no sabes qué tú quieres entonces es cuando te pierdes no sabes ni quién es jugador entra por esto y no sabes no sabes nada un entrenamiento así entonces ya nosotros tenemos dos tareas fundamentales el primer seguir desarrollando el equipo mayor con todo lo que viene y segunda crear un plan o tener el plan de desarrollo de talento desarrollo de talento de poder decir nosotros para el 2027 tenemos ocho jugadores de tal estatura que los tenemos controlados y entrenan aquí aquí y aquí y que deben entrar al segundo equipo de la selección en tal tiempo eso tenemos que lograr nosotros o Ewi qué es lo que tenemos ahí Ewi acelera más este acelera más el otro así y a partir de ahí porque aparte a veces nosotros los entrenadores somos tan románticos y queremos tener 100 gente y lo que estamos perdiendo es tiempo y a veces es duro pero al atleto no puede hacerle perder el tiempo tú sabes el entrenador sabe él no va esto no es educación física esto es alto rendimiento y no puede estar no que vaya por un club que vaya por nadie que vaya no sé pero ahí perdemos tiempo con gente ese lugar que yo tenga gente ya pasada de edad y lo deje en la selección y los jóvenes dónde lo dejo se queda sin desarrollarse mi visión es futurista hacia adelante por mucho por muy bueno que sea pero yo no puedo tener un jugador que me entra a jugar por partido tres puntos nada más para que yo quiera ser jugador no que me entre jugar tres puntos un tipo que tenga 15 años ya cuando tenga 18 va a jugar y se compre pero tiene un jugador mayor que te juega tres puntos y cuando tenga un año siguiente tiene que botarle al equipo y dejar de desarrollar aún entonces todas estas cosas hay que valorarlas como entrenadores esa es la visión nuestra nosotros tenemos que ver lo que nadie ve eso que quede claro lo que nadie ve tenemos que verlo nosotros entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner la experiencia que tenemos en función de los jugadores y de nuestros entrenadores bueno profe vamos entrando a la parte final de esta entrevista la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando no me había dado cuenta que ya nos habíamos pasado el tiempo hace rato Mayumi tus palabras finales para el profesor Juan Carlos Gala nada profesor que esperamos que estas nuevas listas que se presenten para la federación sigan respetando el plan de trabajo del voleibol masculino y que busquen más apoyo pues no sponsors específicos ya para el voleibol masculino que puedan brindarle las giras que necesita ya me lo ha dicho tres veces hace falta que se dé que tu boca sea y que se dé es media bruja es media bruja así que es media bruja así que se va las cosas pasan es verdad oh que bueno muchas gracias Mayu por acompañarnos te esperamos el otro miércoles y Tony lánzala del estribo si profe esta ha sido una entrevista de voleibol masculino pero nos ha llovido una cantidad muy grande de preguntas acerca de Hamza así que una pequeña pregunta acerca de Hamza para terminar hace unos días se anunció en el Facebook de Hamza que se iba a cambiar la presidencia del club y queríamos saber si usted cuál es el futuro de Juan Carlos Gala con Hamza no hasta ahora yo me mantengo ahí sin problema hasta ahora nosotros estamos con la nueva directiva estamos organizándolo para ver cómo arrancamos buscando la forma de tenemos muchos jugadores que quedan libres ver rescatar lo que podamos y a partir de ahí organizarnos pero sí hasta este minuto me mantengo en el club sin dificultad así que esperemos que este año cuando comience la liga no vaya mejor que otros años pero la tarea nuestra bueno con Hamza hemos mantenido a Hamza en bien en mal en regular pero ya la gente habla de Hamza antes no se hablaba entonces hemos mantenido a Hamza ahí hemos mantenido a Hamza ahí hay momentos difíciles este año no nos fue muy bien en la parte inicial pero hay dificultades que a veces uno no las tiene en las manos y se nos dificulta mucho el trabajo que no tenemos donde entrenar si entrenamos en un lugar donde no están las condiciones idóneas se entrena pero a veces por el tema de las decisiones de los jugadores tienes que a veces aflojar los entrenamientos pero creo que sí que Hamza este próximo año ya no estamos preparando y vamos a tener un equipo la ambición nuestra siempre ha sido campeonada debemos estar en segundo tercero pero bueno nos toca campeonar pero te digo honestamente ya se está haciendo todas las coordinaciones ya nos sentamos con el nuevo presidente y la primera reunión muy buena muy buena y a trabajar no nos queda otra a trabajar realmente ¿ya tiene definido cuáles van a ser los jales para esta temporada o todavía recién está trabajando en el equipo? todavía todavía te decía esto casi todas las jugadoras que vienen nosotros normalmente hemos jugado con cubanas ahora casi todas se van a puro casi todas se van a puro entonces tenemos que buscar buenos jales porque en definitiva no se sabemos ustedes que lo saben casi todo se va a jugar con tres o con dos extranjeras hay fuertes rumores de que serán tres eso es lo que hay muy fuertes rumores de que serán tres ya si fueran tres extranjeras ¿cómo ve eso para la liga? ¿les favorecerían? mira se haría un mejor espectáculo en dependencia de la jugadora que se traiga pero también liberaría un poco de jugadoras que tienen aquí con intenciones de poder salir y poner más en equilibrio la liga porque se te van todas las jugadoras que son de nivel aquí en el Perú ¿cómo juegas? para jugar una liga con ocho equipos que los ocho equipos estén parejos es difícil es difícil que los ocho equipos estén parejos entonces van a seguir siempre demandando los mejores equipos por un tema pero si se viene entre te da la posibilidad que algunas de las jugadoras que tienen potencial puedan jugar y la liga se equilibre un poco ahora cuando tú analizas en el interior del país no porque dejas desarrollar una jugadora por cada equipo pero como liga como liga sí porque te da la posibilidad que la jugadora salga y trae una extranjera que te cubra pero de otra forma no porque deja de desarrollar a la otra jugadora que tú tienes como proyecto de equipo nacional pero tiene su favor tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra pero el espectáculo sí va a ser el espectáculo sí va a ser superior y una pregunta quedó de algo que usted mismo comentó al principio el campeonato que se piensa hacer para terminar digamos el calendario 2020 de la liga no está en los planes de los clubes este campeonato extraordinario que se piensa hacer bueno escucha en el de Hansa no estaba pero si está en el calendario de muchos clubes se están preparando para eso hay clubes que no pueden ganar la otra y quieren ganar esta hay clubes que se están preparando sí hay clubes que se están preparando para esto pero no sé si se irá a dar o no se irá a dar pero sí se están preparando hay gente que está preparando aunque sea los clubes no cuenten nada pero bueno mentalmente están haciéndolo en su casa por video que este por lo otro que no es igual pero creo que la federación si va a ser este torneo tiene que anunciar como mínimo dos meses antes ya te quiere decir que esto en agosto no va a comenzar y cuando viene a ver si te pega una con la otra porque como tú me vas a decir un mes antes que va a empezar la liga como yo preparo a la gente me entiendes como yo preparo a la gente va a ser grandísima entonces cuando empiece la liga del próximo año tiene un grupo de gente lesionada atranca la liga mal entonces creo que la federación tiene que anunciar dos meses antes 45 días antes hoy la liga comienza tal día porque si no un mes antes olvídese eso olvídese y más lo otro que si es una liga que se va a jugar aquí no creo que se juegue en Callao muy grande muy grande y la gente no puede ir es por televisión entonces no tiene sentido ir a jugar en Callao pero jugar en un lugar más chiquito más confortable que esté más cerca para la gente más seguro para todos si no se va a jugar con público no tiene intención no tiene no sé no le veo intención de poder jugar ahí tampoco en el olivar tampoco se puede jugar no si es difícil entrenar para ustedes ahí me imagino tú sabes sí tú sabes pero hay otros terrenos que se puede jugar porque eso es muy grande imagínate jugando no se siente aquello sin jugadores sin jugadores es difícil pero no se siente en un estadio tan grande 12 jugadores pipa pipa no hay nada es muy grande más chiquito es otra cosa es otra cosa entonces pienso que sea así vamos a ver qué pasa no estamos listos para cualquier cosa profe para finalizar como más allá de lo que venga este este nuevo ciclo olímpico que por supuesto estamos seguros que cualquier presidente que tenga dos dedos de frente va a continuar con este proyecto del masculino y si no ya se lo verá con sobre la net y con todos los medios es una tómenlo como una amenaza a los nuevos presidentes pero cómo quisiera ser usted cómo quisiera ser usted recordado en el voleibol masculino en Perú mira chicas honestamente yo yo vine a trabajar no vine con 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 ansia de que se sí porque a la larga a la larga yo vengo a ayudar lo que vengo a ayudar pero sí creo que yo lo que quiero que recuerde es que vine a traer una enseñanza que la gente aprendieron que la gente leyeron otro librito ¿no? que les fue posible que este libro lo ayudó a crecer a cerrarse como persona agradecerle a todo el grupo de personas que me han apoyado así que me han apoyado de principio a fin y que siempre confiaron en mí en que este proyecto se podía dar así que creo que lo que quiero dejar es enseñanza que quiero dejar que se que se puede hacer las cosas que el trabajo es difícil es duro es sacrificado pero que quiero que eso no quiero otra cosa que me recuerden que me pongan una estatua pero que sí que sepa y vamos a defender y que vamos a defender al Perú en cualquier evento que estemos y que vamos a representar al Perú al máximo nivel eso sí y las aspiraciones honestamente como dijo Álvaro es morirnos por tratar de llegar a una olimpiada sería para nosotros el mayor logro de toda mi vida poder incluirme en el equipo de Perú en una olimpiada es un sueño difícil largo hay que trabajar hay que sí te digo hay que dar más de nosotros que nos puedan dar del exterior de fuera así que nos puede darle el apoyo de nosotros pero que lo que quiero es dejar la enseñanza que las cosas se pueden lograr que a las personas hay que ayudarlas que a las personas hay que atenderlas que a las personas hay que apoyarlas para que uno al final se sienta contento porque hoy mucha gente se siente contento de esto todo el mundo se siente y todo el mundo se siente partícipe de lo que está sucediendo y las puertas nuestras del Bolivión masculino están abiertas para todo que quiera participar como entrenador como árbitro como como que sea yo cuando estábamos preparando el preolímpico ahí se acercaron varios árbitros y nos dijeron estamos aquí para ayudarte estamos aquí tú nos llamas y nosotros estamos aquí y queremos eso el ánimo de colaboración de amistad de no pensar que no lo primero es el país y por ahí vamos a resolver todo lo demás entonces eso es lo que yo quiero yo no quiero otra cosa y que la gente se sienta contento con el trabajo que se ha hecho y que se valora a estos muchachos que se valora que han dejado estudiar han dejado ir a fiestas han dejado hacer muchas cosas a esta edad han dejado muchas cosas por ver el Bolivor y sentirse cómodos entonces contento y satisfecho con el apoyo que nos están dando ustedes de dar a conocer el trago que ha hecho el Bolivor estoy muy contento con eso que nos llamen nos pregunten y estamos abiertos a cualquier entrevista cualquier cosa porque lo que nos hace falta es divulgar y que la gente conozca la realidad que nos falta mucho si nos falta que nadie va a pensar que esto va a ser pero tenemos cuatro años de trabajo a lo mejor si me mantengo si me quedo si no me voy yo no sé lo que va a suceder pero yo si estoy enfocado bien 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 enfocado en este equipo porque esos muchachos me han dado todo me han rejuvenecido me han puesto contento estoy muy alegre con ellos muy alegre y esto es bonito lo que está sucediendo es bonito entonces lo que quiero es eso que la gente sepa que se está trabajando y que vamos a verlo todo por el Perú que quede claro eso muchas gracias profesor por habernos acompañado Tony tus palabras tus palabras finales para el profesor Gala y el público sobre la net oye Tony la palabra final hace dos horas no si no es que Tony y le salen la pregunta otra pregunta yo no hay más preguntas solamente esas varios saludos del interior del país los saludan desde el club de deseas asociados ACNA y felicidades en general por todo lo que ha hecho profesor Gala el Perú se lo agradece y esperemos que pueda seguir con lo que está planeado porque se ve que tiene un planteamiento para Perú que funciona algunos pueden no gustarle a otros puede gustarle más pero funciona y está dando resultados y eso es lo que nos importa a todos muchísimas gracias y gracias por la entrevista también gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos sin problema muchas gracias cualquier otra duda estamos aquí de todas maneras profesor Carlos Gala nos vamos a volver a encontrar con nosotros nos hemos divertido muchísimo y creo que usted también muchas gracias profesor Gala a todos los que nos han acompañado con sus comentarios no hemos estado leyendo pero los hemos estado poniendo en la pantalla así que la deuda está pagada muchas gracias a todos nos reencontramos el día domingo profesor conéctese sobre la NED el domingo que va a estar bueno el programa está bien lo esperaba yo siempre veo los programas de ustedes gracias yo estaba preocupado ¿qué le pasó? se separaron ya no trabajamos porque hace un tiempo se habían perdido no todo el mundo piensa no 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 hace tiempo que no lo veía ¿qué pasó? ¿qué pasa qué pasa con ustedes? que ustedes se preparan muy bien y le dan a la gente cosas tú mismo hablar del calendario del pasado año lo que está sucediendo internacionalmente y esto a la gente le interesa porque este es un país que consume mucho bolivor entonces no es un programa que solamente no ustedes dan informaciones que ustedes buscan tal lado no sé quién se puede para tal lado usted tiene todas esas informaciones que a veces nosotros entrenadores no las tenemos porque no tenemos el tiempo eso y usted las busca y nos las hagan en la mano ah por si acaso es el 31 de marzo el 5 de abril por si acaso sí 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 a las 2 de la mañana me está mandando información es insoportable ya de la entrevista pero te vas con información de lo que está sucediendo dónde son los eventos, cómo quedó el evento y eso es importante realmente es importante eso es parte de nuestro trabajo también y no hemos conversado incluso de todos los jugadores cubanos que usted ha tenido por sus manos que ahora están en todas las ligas del mundo eso será para el entrevista ese es otro programa ese es otro programa muchas gracias profesor muchas gracias a todos y a Mayumi también hasta una próxima oportunidad chao 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 ¡Gracias!